Sobre nuestra muy, muy querida secretaria de Función Pública, Irma Réndira Sandoval Ballesteros, la doctora está en perfectas condiciones, efectivamente, como ella misma lo hizo público, tuvo COVID, un COVID leve, como ocurre en el 80 por ciento de las personas y se aplicó el protocolo normal que se usa en todas las personas del estudio de contactos, el estudio de casos y contactos. Su familia, muy querida también, está en perfectas condiciones, ninguno fue infectado por el SARS-CoV-2 y de sus compañeras y compañeros de trabajo también. Todavía no se concluye el estudio de casos y contactos, pero de los contactos iniciales todos han resultado negativos. Y aquí aprovecho para señalar lo siguiente, cuando una figura pública, y esto me recuerda a una pregunta que nos hicieron muy al principio de la epidemia, cuando una figura pública tiene una enfermedad, se vuelve un asunto de notoriedad y se hace un enorme énfasis en cómo está y si pudo haber contagiado y cuántos contagió, y se filtra la foto y se hace todo un escándalo. Esto digo que me recuerda a una pregunta que me hicieron al inicio de la epidemia, porque el punto es que no debemos pensar que las condiciones de salud o biológicas de una persona que ocupa un cargo público pudieran ser distintas a las de una persona que no ocupa un cargo público o una persona que es conocida en la esfera pública de una que no es conocida en la esfera pública. Los protocolos son los mismos, los protocolos atienden la ciencia de la salud, la ciencia de la epidemiología y se basan en lo que comenté aquí también a propósito de un compañero de comunicación.